Cuando eres criada por una madre inmigrante, conoces lo que es posible con determinación. Y con determinación, fue como Kamala Harris comenzó trabajando en un McDonald's y llegó a ser fiscal, fiscal general del estado, senadora de los Estados Unidos y nuestra vicepresidenta. Todo en una sola generación. Y con esa misma determinación, siempre nos ha defendido. Como fiscal nos protegió de criminales violentos. Como fiscal general, derrotó a los bancos que dejaron a familias sin un hogar. Como nuestra vicepresidenta, lucha todos los días por los derechos reproductivos de las mujeres. Y derrotó a las compañías farmacéuticas para bajar el precio de la insulina y los medicamentos. Como nuestra presidenta, trabajará con determinación para detener a las corporaciones que estafan a nuestras familias con el costo de renta y la comida. Y no dejará de luchar hasta que ganemos. Porque Kamala sabe que con determinación, cuando luchamos, ganamos. I'm Kamala Harris, and I approve this message.